Estamos transmitiendo en vivo ahora mismo en Cuba, transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Se está poniendo caliente esto ya Estamos transmitiendo un video para si del cubo mi gente, para que aparece cubano ... ¿Qué? ¡Ajá! ¡Me estamos cuantos! Le dió para loжos ¡Ajá! ¡Ajá a que me diga! ¡Ajá a que me diga! ¡Los hisitos! Agámetelo ¡Y me ha vengado! ¡Ajá! ¡Míquil y con carasarrotas! ¡Suscríbete al canal! en vivo y en directo parece que algo pasó se mataron a correr la gente por ir para allá estamos aquí en el Capitolio Habanero ve como está el pueblo en estos momentos el pueblo está caliente aquí en La Habana Cuba mi gente son las 8 de la noche 8 de la noche en La Habana Cuba graben todo para que salga el Nintendo ahí no te llego a tu esfuerzo eso habla de paparazzi y cubanos todos los cubanos en estos momentos están filmando todo lo que está pasando aquí ve como está La Habana de Caliente en estos momentos yo me pongo de pinta que la vamos a sacar de aquí que ya no venga yo lo veo en los campos, los campos son los cincaros todos los cincaros todos los cincaros todos los cincaros estamos transmitiendo en vivo vimos que los cincaros a la seguridad del estado están dando golpes aquí en el parque aquí en el parque sentada bajo la dictadura estamos transmitiendo en vivo y en directo pero así de Cuba a medida de las 8 de la noche en La Habana Cuba está pasando ahora mismo aquí frente del Capitolio Habanero esto está caliente, 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 caliente yo no sé hasta cuando para él estamos en La Habana Cuba esto es increíble esto es increíble esto es increíble estamos saliendo de una manifestación estamos saliendo de una manifestación estamos saliendo de una manifestación y miren lo que está pasando miren lo que está pasando ahora mismo aquí estamos transmitiendo en vivo mi gente para Cuba estamos transmitiendo en vivo mi gente para Cuba y Vale, vale, vale Para María aquí directamente desde La Habana a Cuba mi gente, esto es increíble, es lo que tiene Cuba, después de una manifestación, momento de estrés, La Habana sigue como quiera. Aquí está la comunidad gay presente, la comunidad gay presente sigue aquí en Cuba, dando pasos agigantados, muy fuertes, también hay un lobo. Esto está caliente, esto está caliente, esto está caliente aquí, aquí el tigre.